Niña, te invito a bailar, este ritmo bombachoso que empieza a sonar Niña, te invito a bailar, esta cumbia tan sabrosa que canto con amor Niña, te invito a bailar, este ritmo bombachoso que empieza a sonar Niña, te invito a bailar, esta cumbia tan sabrosa que canto con amor Mi rizo cumbiambero nació del corazón, y todos los sonidos ya gozan mi canción Oaxaca y los de Puebla se entregan al sabor, el grupo contagio tocando con amor Baila, cantando esta canción, goza, bailando por sabor Baila, cantando esta canción, goza, bailando por sabor Niña, te invito a bailar, este ritmo bombachoso que empieza a sonar Niña, te invito a bailar, esta cumbia tan sabrosa que canto con amor Niña, te invito a bailar, este ritmo bombachoso que empieza a sonar Niña, te invito a bailar, esta cumbia tan sabrosa que canto con amor Mi rizo cumbiambero nació del corazón, y todos los sonidos ya gozan mi canción Oaxaca y los de Puebla se entregan al sabor, y el grupo contagio tocando con amor Baila, cantando esta canción, goza, bailando por sabor 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 Baila, cantando esta canción, goza, bailando por sabor